A veces me siento bien, a veces me siento mal Caminé en la oscuridad, me abrazó la soledad Nadie confiaba ni le tuve que echar muchas ganas Por las carreteras, solas y nadie de mi manada Yo no veía el mañana, me ocultaba entre pastillas Y la vida me noqueaba como un golpe en las mejillas Cuando murió mi padre, sí que la pasé muy mal Yo le rezaba a Dios en la sala del hospital ¿Por qué me hiciste esto? Explica por qué me fallaste Tú y yo teníamos trato, contigo te lo llevaste No sabes por lo que pasé, perdí también la fe Mi familia no me apoya, mi pareja la alejé Pero no me importa, no quiero sus conveniencias Mis amigos se voltearon, cada quien con sus creencias Yo sigo en el barco firmes con los que aún están El que se baje como rata aseguró que se bogar Un saludo pa' la consti, bien firme con mi carnal Y si un día me pasa algo, mi placazo en su mural A veces me siento bien, a veces me siento mal Caminé en la oscuridad, me abrazó la soledad Las pastillas que tomé fue para tranquilizar Tantos problemas que tuve y no paré de caminar Desde que me fui no he dejado de pensar Lo que tuve que dejar para salir a buscar Mi sueño lo llevo aquí, ya no lo pienso soltar Prometí que a mi mamá una casa le voy a comprar Ya le hice su homenaje, por las noches me persino Le compuse su rolita, aunque seguido de bandido Usted no se me agüite, de mi jefa me hago cargo Porque cuando usted faltó, yo tomé su mando No ha sido nada fácil, pero un sigo de guerrero Ya dejé el filero, no me humillan los culeros Usted así me enseñó, usted así me crió Por estos lados ya llovió y el frío no me dio Te acuerdas cuando fuimos solos en ese lindo viaje Pues voy pa' donde mismo, pero no llevo equipaje Lo único que llevo son mis sueños y mis metas Y no pienso volver hasta que estén llenas las cuentas Extraño mucho el pueblo, pero aquí he visto tu cara Sé que estás conmigo por todo Guadalajara Siempre que hiciste un título y te lo voy a dar Cuando llegue mi placa la tendrás en tu altar A veces me siento bien, a veces me siento mal Caminé en la oscuridad, me abrazó la soledad Las pastillas que tomé fue para tranquilizar Tantos problemas que tuve y no paré de caminar Desde que me fui no he dejado de pensar Lo que tuve que dejar para salir a buscar Mi sueño lo llevo aquí, ya no lo pienso soltar Prometo que a mi mamá una casa le voy a comprar Sigo tras mi sueño, como tú me lo enseñaste No me fallaste, siempre me apoyaste Pero sabes, me prometí a mi madre que iba a triunfar No voy a parar, hasta ver la placa en tu altar Dímelo chicano, es el Dani Mata No voy a parar, hasta ver la placa en tu altar